Hola, soy el Pastor Jorge Ledesma y quiero compartirte cinco minutos que van a aumentar la fuerza de esa fe que vos tenés. Quiero contarte cómo fue mi experiencia con el COVID-19. En marzo de este año tuve unos síntomas, una tos persistente, mi esposa y yo nos hicimos el hisopado, nos dieron la noticia, estábamos positivos. Así que comenzamos el aislamiento con todas las preguntas y las inquietudes que venía a partir de allí. Bueno, lo cierto es que físicamente fue un milagro. Dios nos guardó y fuimos prácticamente asintomáticos. Perdí el olfato, mi esposa y yo perdimos el olfato, el gusto, un poco de tos muy persistente al principio, después más tranquila. Lo que sí vimos fue una mucha debilidad física por varios días, debilidad de que me cueste caminar hasta el dormitorio y volver o cosas por el estilo. Ahora, luego vino el alta, vino el tiempo de la recuperación de fuerzas y bueno, nos pusimos en carrera y estamos de nuevo en carrera. Así que físicamente no tenía nada destacable lo que pasó, solo que estamos muy agradecidos al Señor por habernos protegido y habernos dado su favor durante el tiempo que estuvimos contagiados, que estuvimos cruzando la enfermedad en forma positiva. Ahora, las experiencias espirituales de esos días sí fueron muy interesantes. Una de las cosas es que entendí el trasfondo espiritual que hay detrás de esa enfermedad. Hay demonios operando, pero el que más trabaja es el demonio de intimidación y el demonio de temor. Son espíritus de temor y de intimidación que operan junto con ese espíritu de enfermedad y de muerte que está dando vueltas por ahí. Descubrí el accionar o entendí el accionar de los demonios nocturnos. No entendía por qué había gente que me contaba que cuando estuvieron positivos, estuvieron cruzando el COVID, había personas que contaban que estaban bien todo el día y por la noche le subía la fiebre, se le aumentaban los síntomas. Y muchos, con síntomas o sin síntomas, pasaban un día normal, pero a la noche le atacaban los temores, las inquietudes. Algunos les agarraban momentos de pánico cuando se iban a dormir a la noche. Y eso no era natural. Mi experiencia fue personal. Es que me di cuenta que había demonios operando detrás de esto. Fueron días de mucha guerra espiritual y de mucha lucha de fe cada noche cuando venían esas sensaciones. Era guerra contra los pensamientos, pensamientos incorrectos venían a mi mente, luchas contra mi estado de ánimo. Entonces, fue un tiempo en el que decidimos con mi esposa tener una actitud de guerreros, una actitud de guerra espiritual. Así que fue un tiempo de oración mucho más intensa que de costumbre. Decidimos con mi esposa todas las tardes tomar una santa cena juntos y orar y renovar nuestro pacto con Dios. Nos ungíamos mutuamente con aceite, como indica la palabra en el libro de Santiago. Aceitito, te bendigo y declaro que la oración de fe levantará al enfermo y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y orábamos así y luego decía ella lo mismo conmigo. Todos los días cuando estábamos solitos los dos viviendo ese aislamiento. Ahora, también en esos mismos días tuve los encuentros más profundos y hermosos con el Espíritu Santo. Encuentros de una intimidad que nunca antes los había visto. A veces no tenía fuerzas para levantar mi cabeza para arriba, pero estaba experimentando la cercanía de Dios de una manera increíble. Se me volvió real ese versículo que hablamos tantas veces. Aunque pase por lugares peligrosos o aunque ande en valles de sombra, no temeré mal alguno porque estarás conmigo. Se me revelaba lo que es que Dios esté con uno en medio de semejante situación. Así que pudimos sentir, entender, conocer a Dios. Fue muy especial cómo mejoramos nuestra relación con Dios, cómo crecimos en cercanía con Él. Mi relación con Él no es la misma. Algo se perfumó, algo se profundizó, algo se hizo más familiar, más cercano. Y también mi relación con mi esposa, por haber orado unos por otros, por haber compartido el tiempo, también sirvió para afirmarnos y solidificarnos. Así que yo quiero orar por aquellos que están cursando la enfermedad y quiero orar por los que no la tuvieron para que Dios los proteja. Yo te bendigo si estás enfermo, si estás aislado, si estás con síntomas o si tenés un familiar enfermo. Y declaro que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Declaro protección sobre el que está enfermo. Y declaro que en este instante, no importa en qué punto está, comienza la mejoría hasta la sanidad completa de su cuerpo y de su alma. En el nombre de Jesús. También declaro liberación para los que están peleando con el miedo y el temor. Y por último, también quiero orar por aquellos que no han tenido la enfermedad, estén vacunados o no, o sea lo que sea. Y declaro en el nombre de Jesucristo protección sobrenatural, una cobertura especial para que no te llegue ese contagio y estés bendito caminando con Dios todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo, eres un bendito de Dios y declaro que el temor no tiene que encontrar lugar adentro de tu corazón. Que Dios te bendiga muchísimo.